Entonces, pues, alimentación para la mujer en las diferentes etapas de la vida, las etapas de la vida de la mujer, hablando de la mujer biológicamente, hablando, pues son infancia, adolescencia, después ya está la post-adolescencia, en la que la persona, pues, se va desarrollando, va desarrollando un camino y tiene más energía emprendiendo. Luego está la etapa de la creatividad, donde ya das salida a cosas en tu vida o a una familia o a lo que decidas. Y luego, pues, ya está la etapa en la que empiezas a decrecer, en la que te estabilizas y luego, pues, que entras en el climaterio y la menopausia y luego ya está la madurez que llevo yo, ¿no? Esto a nivel biológico, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos marca, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar en orden, ¿no? Vamos a empezar por, claro, de niños y de niñas no voy a hablar, porque estas son necesidades como más, bueno, de niñas, más específicas, de la infancia. La infancia, pues, la marca mucho, o viene determinada por lo que se come en casa, es quien te cuida, lo que come quien te cuida, pues, eso comes tú también. Entonces, como personas adultas, si nos cuidamos más, siempre vamos a ofrecer una alimentación, pues, más adecuada y sobre todo también si sabemos observar, porque como cada persona somos de una manera diferente, es decir, tenemos una constitución diferente, una genética diferente, y luego pasamos por diferentes momentos, ¿no? Pues, saber observar para poder ajustar las necesidades y compensarlas es lo principal, por ejemplo, ¿no? Hablando de la infancia, ¿no? Tengo aquí mi niño, mi niño, que viene y no se encuentra muy bien, pero ya no de la panchita, del sistema digestivo ni nada, si no no se encuentra bien, igual anímicamente. Le ves que a lo mejor, pues, se pilla más rabietas de lo habitual, o se enfada mucho, o, pues, la medicina oriental ahí te da respuestas, le miras la cara, le ves la expresión de la cara, entonces lo asocias a una emoción, a recurrente, no puntual, porque es puntual, no tiene puntual, emociones puntuales, no, es lo recurrente, ¿no?, lo que tenemos que mirar. Y yo muchas veces cuando voy por la calle y veo un niño o una niña así patalear, chillar, pero eso es chillido, y eso yo digo, guau, y ese enfado y tal, yo digo, buf, digo, tiene el hígado sobrecargado, y luego después también dependiendo de la cara y de la constitución, ya ves si es más por proteína animal o si es por azúcares, pues, a eso me refiero yo que es importante, pues, observar, ¿no?, y que desde la macrobiótica o la alimentación energética, la medicina oriental, se nos da mucha información para eso, y es súper interesante, porque te ayuda a regularte a ti, pero luego también a tu alrededor, pues, te abre un campo de visión como mucho más amplio, ¿no? Entonces, me voy a ir directamente a lo cíclico, ¿vale? ¿Veis aquí que las... Uy, no sé, sí. Aquí, ¿eh?, en este diagrama tenemos las diferentes fases de la luna. Las mujeres vamos en sintonía con la luna, ¿sí o no? Entonces, tal y como es nuestro ciclo menstrual, ya hablo menstrual, en relación a la luna, esto ya nos puede dar pistas. Y también tenemos ese ciclo, esto ya todas las personas, que está relacionado con las diferentes estaciones. Y hay, bueno, hay una gran similitud, y se pueden hacer muchas asociaciones entre esta manera de ver los ciclos y también los ciclos que describe lo que es la medicina oriental, los diferentes elementos que se asocian, cada elemento a una fase de la luna, a una estación, Cada elemento se asocia a unos órganos y cada órgano se asocia a unas emociones. Entonces, en base a todo este conocimiento, ahí, esto nos va a dar pistas para afinar en nuestra alimentación y aplicarla alquímicamente, ahí, para regularnos. Entonces, bueno, tenemos durante, antes de, por ejemplo, la ovulación, aquí, la han puesto en luna nueva, la ovulación. La ovulación, pues es la época fértil y más creativa. La fase de la madre, que se llama, arquetípicamente, según el trabajo que ha desarrollado Miranda Gray, que es una mujer que lleva mucho tiempo investigando lo que son, pues, la relación entre las lunas, los arquetipos que se van manifestando a lo largo del ciclo y que tienen que ver con la psique más profunda de la mujer. Entonces, aquí vemos, luna nueva, ovulación y fase de la madre. La madre es la que concibe, la que crea, la que pare. Podemos ser madres a nivel físico y fisiológico o podemos ser madres de muchas otras maneras, porque concebir una idea, un proyecto, nutrirlo, parirlo, darle, hacerlo crecer, también, eso es maternar. Podemos ser madres de seres, pero también podemos ser madres universales, de personas, y por ejemplo, las personas que trabajamos con grupos no somos la madre de nuestros alumnos, ni la madre de nuestros pacientes, evidentemente no, ahí no es la alineación correcta, pero sí que, o con una maestra de escuela, sí que está educando y ayudando a crecer y haciendo todas estas cosas también, ¿no? ¿Vale? Entonces, la luna nueva es la fase más oscura de la luna. Cuando la mujer ovula en luna nueva, ahí su estado energético es, según la medicina oriental, más yin. ¿Más yin qué quiere decir? Pues que probablemente esté más relajada, su vida sea menos intensa, esté como menos contraída, con menos tensión. En cambio, si la ovulación corresponde con la fase de la luna llena, ahí indica energéticamente que la mujer está mucho más activa, que está quizás también con más tensión, con más ganas de hacer cosas, con un ritmo más vertiginoso en su vida. Entonces, según cuando ovulamos y cuando nos viene la regla, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos viene la regla en luna llena, ahí sabemos que estamos más yang. Pero, claro, esto no siempre es así, porque a lo largo de nuestros ciclos, ¿lleváis una tabla de control de los ciclos? Yo ya no. Bueno, yo tampoco, pero yo la he llevado toda mi vida, desde los 24 años, que recibí mi primer curso de autoconocimiento en Valencia por las ginecólogas de la clínica Acuario, que ahora, pues, algunas siguen siendo amigas. Y es muy interesante porque empezábamos, el primer día de la regla era el primer día del ciclo y contábamos hasta 30. Y entonces, al lado, hacíamos una tabla e íbamos observando, primero, cómo nos sentíamos emocionalmente, si más tristes, más alegres, y luego físicamente, pues, nerviosas, o más, etcétera, todas las emociones. Preocupadas, y entonces, lo marcas, lo que predomina. Después, si estábamos más activas, o más pasivas. Y después empezábamos a observar ya los síntomas físicos, los pechos, ¿no? En relación al día del ciclo, si los pechos estaban relajados, o si ya se ponían turgentes, un poco más duros, o de repente, pues, de repente caían más. Entonces, todo esto te va dando pistas. Después, las sensaciones en el vientre. Si el vientre estaba más tenso, lo que observábamos por ahí dentro, si notábamos algún pinchacito, los ovarios, luego el moco vaginal, también, con la elasticidad del moco vaginal. Cuanto más elástico, cuando coges así un poco de flujo vaginal, entre los dedos, si está elástico, ahí estás muy cerca de la ovulación. Si se parte, ¡chac! Entonces, ahí no estás. ¿Por qué? Pues porque el moco sirve para que, para secundar, ¿no? Entonces, la cérvix, el cuello de la cérvix, está más abierto, hay ovulación, está más cerrado, no. También observábamos los sueños, ¿vale? Por ejemplo, en la fase, en la fase premenstrual, los sueños son muchos, se intensifican. Sueñas, cosas que después te pasan, sueñas con personas más intensamente, incluso a veces tienes, se te mandan mensajes, a través de los, recibes mensajes a través de los sueños, entonces es importante estar atenta. Eso es la, ¿por qué? Pues porque durante la fase premenstrual y menstrual, estamos más psíquicas, más sensibles, más abiertas. El psiquismo es, es un, es uno de los dones de la mujer. Es uno de las siete. Y entonces, pues bueno, vemos ahí que hay varias, varias fases, ¿no? En, esto no quiere decir que sean fases que tenga que ser así, pero estas fases, cada mujer tiene, pues ovula, o tiene la regla, en un momento dado, determinado, de, de, de la luna. Pero, ese momento es el que nos da pistas sobre nuestro estado energético. Por ejemplo, si a mí me viene, me viene la regla, en luna nueva, y estoy más yin, y me cuesta más hacer las cosas, y esto es más lenta, y estoy más, y lo que yo quiero es emprender un proyecto en mi vida, entonces ahí con la alimentación, lo que voy a hacer es, incidir para tener más vitalidad, un poco más de actividad, más movimiento en mi vida, no, no tener tantas horas de sueño, a ver, no tengo, hay gente que duerme de catorce horas al día, a eso me refiero, es decir, pues que con siete horas, ocho horas ya, yo esté descansada, sea suficiente, entonces, es decir, no esté durmiendo, me todo el día, porque eso es un estado energético, más yin, ¿vale? que podría coincidir con una regla aquí, ¿vale? Pues nos da pistas, ¿vale? Pero, cada mujer tiene su ciclo, su tiempo, y sus momentos, ¿eh? No, no hay algo bueno y algo malo, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vemos aquí luna nueva ovulación, y luego, después de ovular, aquí pasamos a, luna creciente, se supone, pasamos a la fase de la hechicera, que es la fase de, de la etapa premenstrual, ¿vale? Por ejemplo, aquí luna nueva, ¿vale? Pues podría coincidir con el, y con el, vale, la fase, la ovulación, coincide con el verano, y con el elemento fuego, en medicina oriental. Después tenemos aquí, la de la hechicera, ya que es como más, la fase tierra, metal, ¿vale? La fase de la hechicera, es cuando nos volvemos más psíquicas, y empiezan a salir, todos esos síntomas físicos, y emocionales, que forman parte, de lo que llaman, médicamente, en síndrome premenstrual, que también nos dan pistas, sobre lo que nos tenemos que trabajar, a nivel interior, porque si durante el síndrome premenstrual, tenemos tantos síntomas físicos, como emocionales, pues ahí, es donde nos tenemos que dar atención, para dar la vuelta, por ejemplo, síntomas físicos, pues pueden ser, migrañas, pueden ser, estreñimientos, pueden ser, dolor de riñones, síntomas emocionales, pues puede ser, estar más de mala leche, o estar, por ejemplo, más triste, todo esto, después se puede ir regulando, con lo que es la alimentación, es lo que vamos a ver, después tenemos, subiendo, tenemos la fase, de luna creciente, la fase de la, de la bruja, o de la, de la menstruación, que correspondería al elemento agua, vale, riñón, vejiga, están más activos, sistema reproductor, vale, y después ya tenemos aquí, después de, entre la regla, y otra deslogulación, tenemos la fase de la doncella, o de la virgen, que ya, la energía vuelve a crecer, hacia arriba, vuelve a desplegarse, eso ya correspondería más, al elemento madera, hígado, vesiculabilidad, luego pues, una fase, en la que, después de haber soltado, porque la regla, es como una pequeña muerte, tú te deshaces, te deshaces, terminas un ciclo, te deshaces, de toxinas, de tejidos, la regla es súper importante, para el proceso, de eliminación de toxinas, entonces, esto, cuanto más fuerte es la regla, y más dolorosa es, menos, más toxinas hay acumuladas, en el organismo, entonces, ahí es cuando, sí que hay que tomar, parte, en el asunto, y empezar, con una pequeña depuración, para, para poder deshacernos, de esas toxinas, porque a la larga, regularnos orgánicamente, regular los riñones, los intestinos, el hígado, y entonces, la menstruación, mejora mucho, yo, antes de la macrobiótica, era, tenía unas reglas, muy dolorosas, y, muy pesadas, y me tenía que acostar, y luego, empecé la macrobiótica, y al año y medio, dos años, o así, ya el ciclo, se me reguló, ya no tuve más dolores, y todo el resto de mi vida, quiero decir, desde los, 25 años, hasta los 40, hasta los 50, que se me fue la menstruación, he tenido reglas súper buenas, a veces levantarte y decir, sabes que te va a venir, te has preparado, pero es como algo dulce, y entonces, puedes hacer, lo que tú quieres hacer, estás un poco más cansada, descansas un poco más, entonces, ahí, eso demuestra, que el cuerpo, está más libre de toxinas, que cuando, que cuando hay problemas, evidentemente, en el plano emocional, pues siempre hay un trabajo, porque, porque la, la menstruación, la red, en la vida, siempre estamos trabajando, constantemente, en autosuperarnos, entonces, el ciclo menstrual, escuchar las diferentes fases del ciclo, es una herramienta súper valiosa, tanto para saber dónde estamos, como, para también, saber dónde nos dirigimos, porque, por ejemplo, en la fase de la ovulación, ahí, cuando estamos más activas, más extrovertidas, más hacia afuera, pues podemos aprovechar, para ir a una entrevista, de un trabajo que nos importa, para proponer un proyecto al exterior, podemos aprovechar para, no sé, hacer actividades, más físicas, más deportivas, más fuertes, salir a bailar, y estar, no sé qué es, porque tenemos esa energía ahí, en cambio, cuando llega la menstruación, pues, deberíamos aprovechar, para estar un poco más adentro, y, practicar lo que es la autoescucha, ¿por qué? Pues, porque es súper importante, tener un espacio, y un tiempo propio, para escucharnos, porque eso después, nos, es, escuchar, escucharnos es, atender a nuestra propia guía personal, es decir, nadie desde fuera, te va a decir, dónde tú tienes que ir, porque, el mensaje, la información, la tenemos dentro, y que siempre estamos esperando, a veces, que nos guíen desde el exterior, que el dietista, nos dé no sé qué, qué tal, eso son ayudas puntuales, pero realmente, practicando un trabajo interior, y teniendo un espacio, para una misma, tu propia guía, y tu propia intuición, te, te, te enseñan el camino, el camino de tu propia alma, entonces, qué mejor que eso, porque, cada persona somos únicas, y, y tenemos un designio en la vida, entonces, pues, escuchándonos, escuchando esa voz interior, la vida te va guiando, hacia un sitio, hacia otro, ahora esto, ahora esto ya no más, ahora esto otro, y los mensajes son muy claros, ¿no? Entonces, eso es un espacio precioso, para escucharnos, a veces, en ese espacio precioso, pues, salen cosas que no son agradables, como por ejemplo, no sé, si no estamos muy bien en un trabajo, o con una pareja, pues, todo eso va a salir ahí, pues, vamos a sentir más dolor, vamos a sentir más rabia, desasosiego, pero es súper bueno aprender a sentirlo, porque nos va a ayudar a evolucionar, en, pues, en esa etapa, ¿no? A ver cómo podemos mejorar, la relación laboral, la relación de pareja, nuestra vida en general, nos va a ayudar también, a obtener información, de lo que nos gustaría más, o porque no nos sentimos bien, con eso, que es lo que queremos realmente, pero, ¿qué pasa con la vida? Que la vida cotidiana, está montada, a nivel de sistema, y a nivel social, no para que nos escuchemos, sino para que vayamos, en una dirección, autómata, y, la verdad es que nos tenemos, nos deberíamos de posicionar, contra eso, porque eso es antinatural, y es antihumano, está todo montado, para cada vez, desligar más, a las personas, de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, pero montado, de mil maneras, desde el ritmo de trabajo, que se imponen, hasta el ritmo de consumir, el ritmo social, que hace que tengamos que trabajar, y generar, un montón de recursos, para poder considerarnos exitosas, y obtener estos bienes, estos otros bienes, hasta, los impedimentos, que nos ponen para conseguirlos, y que nos, no porque hay conciertos, y hay cosas, entonces, hasta los impedimentos, que nos ponen en la vida, para, para frenar, ¿no? toda esa evolución, ¿no? Mil, mil impedimentos, pues, es muy importante, tener ese espacio, ese tiempo personal, estar atenta, porque eso también, te genera más fuerza interior, y más centro, y te hace estar realmente, donde, nos hace estar donde tenemos que estar, que es, dentro, presentes, con nosotras mismas, ¿no? y no, tanto en el exterior, es decir, la meditación, o el yoga, eh, ¿qué nos enseñan? nos enseñan a estar, dentro y fuera a la vez, y estamos, observando, pero, estamos, observando desde dentro, ¿vale? entonces, pues bueno, el ciclo menstrual, es algo precioso, yo, uno de mis primeros artículos, fue, que está en mi página web, el ciclo menstrual, un don de la naturaleza, porque yo hasta que no, no lo entendía así, eh, sufría mucho, pero cuando descubrí ese don, por ejemplo, qué hacer durante la ovulación, en la menstruación, cómo recogerme más, darme ese espacio, y luego las fases que hay, entre medias, entonces ahí empecé, a aprovechar, mejor, mis potenciales, porque voy, vamos en el sentido de la naturaleza, es como cuando vas en el sentido, en el sentido de las estaciones de fuera, hace calor, tal, pues comes más, de una manera más fresca, te refrescas más, te comes más verduras, comes más fruta, hace frío, pues te haces más chup chup, es decir, que vamos, con las estaciones, en todos los sentidos, y con los ciclos de la naturaleza, y, y eso, entonces, así, nuestro, microcosmos, está en sintonía con el macroposmo, ¿vale? Bueno, esto ya lo he dicho, ¿vale? Aquí tenemos como los cuatro arquetipos, con unos dibujos muy bonitos, ¿sí? Todo esto, estas fases, cuando llega la menopausia, desaparecen, es decir, cuando llegan, no desaparecen realmente, pero se hacen más planas, es decir, cuando son las cíclicas, y estamos menstruando, las sentimos de manera más intensa, pero cuando ya hormonalmente cambiamos, y ya desaparece lo que es la menstruación, la ovulación, y por tanto la menstruación, todo esto no tiene tanta intensidad, pero la menopausia, es una fase muy concreta, y muy interesante también de la mujer, para observarnos en otro sentido, pero bueno, entonces vamos así, así haciendo un pequeño resumen, si antes de la regla, padecemos emociones más densas, como agresividad, ira, tensión, enfado, necesidad de controlarlo todo, como ganas de explotar, ganas de chillar, estamos, nos levantamos y hay algo ahí que, ¿vale? pues incluso a veces insomnio, también insomnio, pero de agitación, de hiperactividad, ¿vale? y si además el ciclo menstrual es corto, es decir, de menos de 28 días, la menstruación es larga, es decir, los días, el ciclo menstrual, ¿qué suele durar? suele durar, pues de 25, vamos a poner a 32, o a 33, más o menos, por alargarlo, la luna son 28 días, el ciclo menstrual equilibrado son 28 días, bueno, eso es un concepto, pero si nuestro ciclo menstrual dura menos de 28, pero bastante menos, como 25, 24, ahí estamos más young, igual que lo de arriba, son emociones más young, de una condición más concentrada, más contraída, una condición más tensa, ¿vale? y luego la menstruación, los días son largos, es decir, son normalmente que la menstruación, pues tres, cuatro días, pero esto ya se trata de siete días, ocho días, y luego aparte, el sangrado es muy abundante, ahí es que la mujer está en un exceso de tensión, de contracción, de young, de demasiado, producto de demasiada comida, que se asocia a esa condición, por ejemplo, si estamos más muy tensas, eso es que, y en esta condición, es que la, hemos tomado mucha, demasiada proteína animal, demasiada sal, demasiados, productos contractivos como horneados, horneados secos, comida seca, comida a la brasa, comida con mucho fuego, mucho guisado, toda la comida, esta, produce, estos síntomas emocionales, y luego también puede producir, esta condición de, menstruaciones, un ciclo menstrual más largo, unas sangradas más abundantes, ¿vale? esto es a nivel muy general, se puede asociar a la alimentación, o se puede asociar también a la condición genética, ¿vale? pues, a lo mejor, nosotras no estamos comiendo esto, desde hace 10 años, pero, nuestro ciclo sigue siendo largo, nuestras menstruaciones abundantes, yo hace poquito, le pasé en una consulta a una chica de 20 años, 20 años de veganismo, de que no comía proteína animal, y no comía mucha sal, y aún estaba así, eso quiere decir que, a nivel genético, arrastraba, una condición, contrae, de contracción, y de tensión, muy fuerte, muy fuerte, que, solo con la alimentación, que solo la alimentación, no había sido suficiente, para, que ella se pudiera liberar, de eso, bueno, es un proceso, cada persona, hacemos de una manera, hay personas que, que han tomado mucha proteína animal, y que pasan a una dieta cruda y vegana, y, y están muy bien, y pueden estar muy bien, pues, 5, 6, 7, 10 años, y están cada vez más estupendas, pero hay otras personas, que, con una alimentación cruda y vegana, en una semana, no están bien, o bueno, en un mes, empiezan a tener frío, pierden vitalidad, pierden capacidad digestiva, ¿por qué? Pues, porque somos diferentes, entonces, no es la alimentación, es el conjunto, de cómo somos, y cómo adaptar la alimentación, a nuestras propias características, para tener efectos beneficiosos, por eso yo digo que, a mí, yo no, hablo siempre sin dogmas, vale, mi palabra es macrobiótica, pero para mí la macrobiótica, engloba un entendimiento, de la energía, y también un entendimiento, de cómo aplicar la alimentación, en diferentes circunstancias, pero, yo creo casi, que me quitaría hasta la etiqueta, y no sé cómo lo llamaría, adaptar la alimentación, a tus propias características, necesidades, tu propio momento, porque cada persona somos únicas, y el efecto, de una alimentación cuadriculada, es decir, de una dieta, programada, no va a ser el mismo en mí, que en ti, o que en ti, o que en ti, porque somos diferentes, aunque en un principio, todas nos podamos sentir, un poco mejor, ¿vale? Entonces, para regular, esta condición de tensión, y de contracción, ¿qué deberíamos de hacer? Pues tomar, por ejemplo, cuando estamos muy tensas, y hay calor interno, y hay mucha contracción, ¿qué nos relaja? Pues más verduras escaldadas, al vapor, un poco más de fruta de postre, sin azúcar, siempre y cuando no haya dispersión mental, porque yo aquí estoy hablando, de condición física, y se pueden dar, dos condiciones a la vez, es decir, puede haber tensión física, y dispersión mental, entonces, ¿lo estoy liando? No, no, por ejemplo, si hay, para quienes conocéis, igual no, por ejemplo, si hay tensión física, esto está muy bien, tomar más ensaladas, más frutas y tal, pero ir, más postres, por ejemplo, pero si a la vez, hay dispersión mental, tenemos que ver, qué cantidad, y qué específicamente, de esto es, apropiado para cada persona, y ahí entra, pues la persona que ayuda, y que lo sabe ver, por lo que te cuentan, y por lo que tú ves, y por la experiencia, y el trayecto de vida que tienes, ayudando a otras personas, ¿vale? Entonces, evidentemente, si hay mucha tensión, mucha menos cantidad de proteína animal, si estamos muy ya, con ciclos largos, etcétera, y luego, pues ya, cereales más ligeros, sustituir la proteína animal, con un poco de legumbre, pequeña cantidad, y, pues tomar más semillas, añadir hierbas frescas, a lo que son las ensaladas, ¿vale? Todo esto parte, pues de, de más o menos, un menú, que podría ser, la base para empezar, ¿no? Un menú basado en, una parte que son, cereal integral, otra parte que son verduras, ensaladas, otra parte que es proteína, otra parte que es, condimentos, semillas, frutos secos, y sopas. Esto, estas proporciones, tampoco son estáticas, porque aquí vemos que está la mitad de cereal, esto puede ser un 50%, pero puede ser un 30%, depende de cómo esté la persona, ¿vale? Yo aquí hablo a nivel general, porque, no necesariamente, tenemos que tomar todas lo mismo, tenemos que ver lo que nos sienta mejor, yo al principio de macrobiótica, tomaba un 50% de cereal, todos los días, ahora estoy en un 30% o 25%, ¿por qué? Pues porque estoy en una pausa, porque tengo una tendencia, a estar más redonda, y entonces, cuido los glucidos, ¿vale? Cuido los hidratos. Al principio tomaba muy poca proteína, ahora tomo más, el cuerpo me pide más, ¿por qué? Pues porque, con esta etapa de la vida, ¿proteína animal? ¿Eh? ¿proteína animal, te refieres? ¿O proteína? Sí, sí, he empezado, hay cosas que no había tomado en 20 años, como por ejemplo, pescado, o huevos, yo he empezado a tomarlas ahora, pero es que me están sentando muy bien, es que no tiraba para adelante, entonces era como, renunciar a mi vida por un ideal, o a mi destino por un ideal, o incorporar a mi alimentación y modificar mi alimentación para hacerme bien, entonces yo creo que eso también forma parte de lo que es la ética y la no violencia, porque el respeto tanto al mundo exterior y a un ideal del mundo exterior como a tu mundo interior, porque por no hacer daño al exterior no te vas a hacer daño a ti mismo o a ti mismo, pero ¿cuánto? pues lo justo y necesario, lo justo y necesario, hay personas que no lo necesitan, pero otras sí, pues tenemos que ver con lo que pasa y cómo hacer, y también la cantidad, por ejemplo, incorporo a pescado, pero yo, si tomo mucho pescado, luego no duermo, me da un sueño, tengo que tomar lo justo, entonces todo esto es como, es un trabajo de observación, hablo de mí, no hablo de cada persona, es decir, ¿cuánto? ¿cuántas veces a la semana? bueno, pues yo como te veo, pues puedes empezar por tantas, pero luego tú también me dices, te observas y miras si estas son adecuadas o no, o me quito toda la proteína animal, y paso a la alimentación vegana, vegetariana, que también puede ser muy adecuado, y entonces, ¿cuánta cantidad de cereal tomo? pues vamos a ver, ¿cuántas necesitas? y ¿qué platos específicos tomo? para regular, por ejemplo, esos síntomas de, pues estoy un poco rabiosa, estoy tensa, estoy, pues ahí hay platos, que cuando yo doy una consulta, hay platos específicos, que te ayudan a la descarga, te ayudan a la regulación, que son combinaciones alquímicas de cereal, con verdura, con legumbre, porque cada alimento, tiene unas características energéticas, aparte de nutricionales, que combinadas entre sí, tienen, y repetidamente, por ejemplo, en un espacio de cuatro meses, o tres meses, repetidamente, tomas esto dos veces a la semana, junto con estos dos, dos veces a la semana también, y este remedio, todo esto hace un conjunto, que te crea una transformación muy profunda, y ese es el valor de la macrobiótica, o de la cocina energética, cuando se sabe hacer, porque ahora mismo se habla mucho de energía, y la energía de las estaciones, y tal, pero esto no es nada cuadrado, es decir, ahora estamos en un veroño, ¿no? ¿veroño? ¿qué hacemos? ¿comemos de verano, comemos de otoño? ¿pero cómo estamos nosotras? ¿cómo está nuestra estación interior? ¿está de veroño? ¿o está ya en invierno? ¿o sigue en verano? entonces, son muchas cosas que hay que comer, que hay que tener en cuenta, y para mí, generalizar, está bien en una charla, pero siempre diciendo que estoy generalizando, que luego después hay que adaptarlo, ¿vale? Entonces, paso a la siguiente, aquí vemos todo lo contrario, si antes de la menstruación, en vez de, de ira, y de emociones más densas, y tal, sentimos todo lo contrario, decaimiento, debilidad, ñoñería, tristeza, depresión, tenemos ganas de comer más sal, antes era ganas de comer más dulce, ¿no? cuando hay un exceso de tensión, el dulce relaja, ahora sería, pues por ejemplo, sal, serían papas, oye, es que antes de la regla, yo es que me comería cuatro paquetes de papas, o estaría con los rosquillones, todo el día, que le pinch, que le pinch, esto demuestra una condición orgánica específica, ¿vale? Dolor de cabeza, por ejemplo, en la parte frontal, la otra sería más aquí detrás, pues esto son todos síntomas, que asociadas a un ciclo, a un ciclo más, perdón, un ciclo más largo, es decir, un ciclo de más de, vamos a empezar, de 30, 32, 35 días, eso sería un ciclo más largo, a una menstruación más corta, los días de menstruación, pueden ser dos, tres, y el sangrado muy corto, pues mancho el primer día, el segundo tengo regla, y el tercer día se me ha acabado, ¿vale? Pues esto indica que la persona está más yin, es decir, más expandida, con una condición más expansiva, con una condición más dispersa, con una condición quizás más débil, o más volátil, que también psicológicamente puede estar más en las nubes, puede tener dificultad en acabar los productos que empieza, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿cómo lo haríamos? Si nos sentimos así, con necesidad de concentrar, de dar más fuerza, pues ¿qué hay que tomar? Una alimentación un poco más contundente, ahí sí que hay, entraría quizás un poco más de cantidad de cereal, un poco más de cantidad de proteína, un poco más de cantidad de legumbre, platos de cuchara, guisos más, más de otros tipos de arroz caldoso, con más fuego, platos con más tiempo, ¿vale? Tomar muchas más raíces, verduras de raíz, que concentran y llevan a la tierra, ¿no? Luego también es importante, pues descansar, tomar tiempo y espacio, salir a conectar con la naturaleza, con los pies, en la tierra, ¿vale? Pues en general la alimentación, la alimentación sanadora ha de ser simple, es simple, es simple, no te complicas mucho, evidentemente sin ningún tipo de procesado, procesados que son pues harinas blancas, pasta blanca, arroz blanco, azúcares, y luego también todos estos alimentos procesados que venden ahora como ecológicos también, que no tienen ningún sentido, ningún sentido a nivel medioambiental porque van en plástico y tampoco ningún sentido a nivel nutricional porque son procesados, ¿vale? Ah, es que iba a hablar de eso y quería ver si venía de esto después, ¿eh? Una alimentación definida, definida, y luego ya después en días de fiesta, pues si tú quieres hacer una fiesta, haces una fiesta, pero si esto lo llevas así en tu casa, no va a haber ningún problema con la fiesta, eso ya depende de cualquier otro, a veces te apetece, hay gente que le apetece las fiestas y que las necesita, porque si no después se aburre mucho, y hay personas que no, que cada vez, no sé, necesitan menos fiestas y cada vez te quiere llevar más tu comida, aunque lleves ya 30 años a los sitios y tus cosas, y elegir lo que comes porque eso es lo que te hace sentir mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces ya entramos más en la menopausia, concretamente, voy a ver, pero ya, para no apajarme, vale, entramos ya más concretamente en la menopausia, o plenopausia, o happy pausia, es una, es una etapa, hay cambios muy fuertes, porque sobre todo aquí, ¿no? Yo creo que la menopausia, o el climaterio, empieza aquí a partir ya de los 40 y pocos, porque empiezas a tomarte la vida, o a querer tomarte la vida de otra manera, y miras y dices, ay, y todo esto yo que antes quería, y ahora, leía un meme muy gracioso, ¿no? Que decía, fíjate que yo, nada, hace unos años, pues, a estas horas estaba por ahí rompiendo la pista, y cenando, y súper social, y tal, y ahora, qué bien estoy aquí con las pantuflas, escuchando música, o mirándome una película, o, entonces, la manera de relacionarte con las personas, también, hay un cambio muy sustancioso, pues antes, pues eres joven, eres más, y ahora, pues, es como que requiere, tienes más profundidad, más empatía, y ya no quieres perder el tiempo con ambientes, y con situaciones que, que no vibran contigo, no quiere decir que sean buenas o malas, ¿no? Sino que, no vibran contigo, ¿no? Y, y es una etapa en la que la mujer, claro, ya, eh, ha creado, ha hecho, ha hecho mucho, ha creado, puede haber creado en muchos diferentes sentidos, desde a nivel familiar, o a nivel empresarial, o a nivel de proyecto propio, o a nivel artístico, o todas las cosas a la vez, ¿hm? Y ya, esa etapa de querer hacer, querer hacer, siempre estar activa, 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 de repente, el cuerpo te va pidiendo más descanso, y parar un poco y frenar, para entrar, en una actitud, en una energía, más pausada, más pausada, pero también, más arraigada, y que te, que permite también, eh, poder compartir, experiencia de vida, con el, con el exterior, o sea, que durante la experiencia de vida, tenemos, muchas circunstancias, que nos dan conocimiento, chico, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Mira, pero bueno, chico, chica, a por ir, está buscando, bueno, que simpatía, ¿no? Ya ha perdido, de quien fuera, a la gran charla, bueno, pues, entonces, en, en, en esta época, te cambia mucho el chip, y yo creo que es una época, que es muy importante también, en la que nos tomemos un pequeño descanso de la vida, para también ver, eh, poder abordar la vida, desde otro plano, pero también poder, ver, ver, qué es lo que nos gustaría, dejar en esta vida, no quiere decir que nos vayamos a faltar, nos quedan muchos años, desde la menopausia, pero decir, a ver, qué he hecho yo en mi vida, pero qué es lo que me gustaría aún seguir haciendo, y yo, qué quiero dejar aquí en el mundo, y ahora, qué me quiero dedicar, pero cómo lo quiero hacer, lo quiero hacer como lo estaba haciendo antes, o lo quiero hacer desde otro punto, desde otro, ¿no? desde otro abordaje, y, es una etapa que es muy, bueno, también como han habido muchas experiencias, de todo tipo, pues, ya te sientes más segura, porque cuando tienes experiencias, y las tienes encarnadas, pues, puedes ver la vida con una mayor amplitud, ¿no? Mayor amplitud y mayor perspectiva, y la menopausia, socialmente, pues, es una, la pintan, bueno, la, es como la, la etapa, en que la mujer ya se vuelve inservible, porque ya no es productiva a nivel laboral, ya no es productiva a nivel reproductivo, ya, nos volvemos más mayores, y entonces físicamente, mermamos, a nivel de atractivo, en general, ¿eh? Quiero decir que, que yo creo que muchas de nosotras, incluso a veces nos sentimos, mejor, más atractivas, más sabias, como más de vuelta de muchas cosas, y, y también que, que, no sé, que, mucho más, también en nuestro, en un lugar adecuado, para poder compartir, también desde una mayor ecuanimidad, no sé, yo, yo, yo lo digo así, pero socialmente, te pintan de otra, hay un problema, bueno, porque ya no tienes que tener hijos, pues, te sacamos, todo el sistema de productor, te sacamos el útero, te sacamos los ovarios, y, a ver, es necesario, o no es necesario, ¿no? Pero, a saco, es decir, que esto aún, aún ahora que hay una lucha, una lucha, eh, de la mujer, fehaciente, para evitar la violencia, eh, médica, hacia el cuerpo de la mujer, porque, claro, la medicina siempre, eh, ha sido patriarcal, ha sido patriarcal, en el sentido de que, la anatomía que se ha observado, es la del hombre, y luego, ha sido, los médicos eran hombres, y tenían la patria potestad, sobre el cuerpo, de todas las personas, y más del de la mujer, porque está, esa, esa parte de, de, patriarcal, ¿no? Es que no, no hay otra palabra, ¿no? Esa parte de, de querer, controlar y dominar, ¿no? Pero, ¿no? En los noventa, sobre todo, pasó, ¿eh? Pero, en los años noventa, vaciaban a muchísimas, a las mujeres, muchísimas, y la mayoría de, de ginecólogos, vengan hombres. Sí, sí. No, y ahora también, esta semana, yo también tengo un caso, de una persona, que, que por un problema, por un problema, que realmente, no lo requería, porque ha habido biopsia, y no había nada maligno, no, no, fuera todo, si es que, así, te evitas el riesgo, pero, ¿a ti quién te ha dicho, que yo vaya a tener que, vaya a tener esto? O, o la, o la vida no me vaya a afectar, en otra parte del cuerpo, no sé, el páncreas, los pulmones, o, ¿qué tiene que ser ahí? Porque, es terrible, entonces, pues bueno, también hay una medicina, que no es invasiva, y, practicada por personas licenciadas, y con mucha carrera, y con mucha, bueno, pues, están, saben lo que hacen, ¿no? Pero que tienen otra perspectiva, exacto, y que pueden ayudar a decidir, hasta dónde ir, ¿no? Si se tiene que hacer, y la persona quiere, eso es una decisión muy personal, pero, pero siempre y cuando, pues sea, no sea mutilante, ¿no? Me he tirado una parte, que no es, entonces, pues bueno, para, normalmente la menopausia, pues ahí ya se sabe, ¿no? Como somos de diferentes constituciones, pero así hay que ver, muy general, muy general, muy general, hay un dicho aquí, en la comunidad valenciana, que con la menopausia, la mujer, o sea jamona, o sea mojama, esa jamona es la que nos ponemos más redondas, y, y normalmente, pues tenemos tendencia, a coger un poco más de peso, o a tener un poco más, quizás, pues bueno, dentro de este ámbito, también, algunas lo tienen, otras no, pues quizás algún problema más articular, o etcétera, y luego están, las que se amohaman, o se secan, que tienen tendencia más a, tener más calor, más sufocos, más a la hiperactividad, entonces, bueno, pues ahí, cuando las, cuando hay déficit de yin, es decir, de sustancia yin, eso se habla, eso es mucho en los riñones, en el cuerpo, síntomas de calor en general, de sequedad, este es el segundo grupo, que acabo de nombrar ahora, pues la alimentación, tiene que ser, más, reguladora, nutritiva, refrescante, etcétera, como la del primer grupo, que hemos dicho, en la menstruación, más, ensaladas al vapor, más cereales ligeros, menos cantidad de proteína animal, más sustanciosa, al cocinarla, que no esté seca, evitar toda esa parte también seca, ¿por qué? Pues porque lo seco, lo duro, lo muy recocinado, todo eso aumenta los síntomas de calor, y luego, pues ya se pueden hacer platos alquímicos, que ayudan a calmar, a enfriar, a lubricar, en fin, a recuperar los fluidos, me pongo una pregunta, porque, dentro de mi, de mi conocimiento, que yo no sabía, como integrada, porque yo me la interesa más, con lo del, el ciclo corto, el gimno, lo de antes de la regla, más initalidad, con disqueza, todo eso, en la regla más abundante, todo eso, entonces yo digo, pues entonces, una alimentación más orientada, a lo fresco, a lo que he comentado, pero claro, por, ahora, cuando llegue el frío, la lenteja, yo ahora estoy poniendo lenteja, más en ensalada, pero, una lenteja, la lenteja, tienes que combinar, tu propia necesidad, también, con lo que es el clima externo, habéis escuchado, lo que dicen, que, si por ejemplo, te identificas más con un grupo, pero, a nivel climático, estás en la estación opuesta, a comer comida fresca, estás en invierno, ¿cómo lo haces? Bueno, pues ahí puedes hacer, puedes seguir haciendo platos más livianos, menos grasa, menos proteína animal, por ejemplo, sopas con un poco de cereal, más ligeras, con un poco de verdura dulce, puedes hacer, platos de cereal, con verduras salteadas, por ejemplo, y comértelo calentito, ahí, luego puedes hacer, la verdura, por ejemplo, al vapor, escaldada, no fría, entonces, el cuerpo ya no te lo fría tanto, la fruta la puedes tomar cocinada, y luego ya puedes introducir, en pleno invierno, puedes introducir algo de alimento, de, por ejemplo, pues eso, un arroz caldoso o algo, pero igual te lo haces más vegetal, y le pones unas hierbitas, por ejemplo, cilantro picado, perejil picado, para darle ese toque de frescura, esa polaridad, bueno, adaptar, por eso digo que adaptar la alimentación, no es difícil, es simplemente, pues saber un poco cómo hacerlo, pero hay que tener en cuenta, eso como muchos factores, ¿no?, diferentes. Sí. Bueno, para todo este tema, que también es un poco uso y así, si es lo que vamos, mucho saber, en rallar jengibre y con la mano, unas boquitas, para que le den un poquito, cuando estoy muy baja, el jengibre, el jengibre, el jengibre, el jengibre es una raíz, que tiene un poco las dos cualidades, pero realmente es una raíz, que calienta mucho el cuerpo, moviliza, la sangre, entonces cuando hay un exceso de calor, el jengibre no suele sentar bien, el jengibre suele sentar bien, por ejemplo, cuando el metabolismo está, más estancado, y aunque haya algún síntoma de calor, también hay como frío acumulado, de una alimentación que ha enfriado en el pasado, por ejemplo, una persona que ha tomado muchísimos lácteos, azúcar, pero a la vez también ha tomado embutido, pues puede tener como un poco las dos, entonces depende de cómo sea el metabolismo, una persona que es hiperactiva, flaca, que tiene mucha tendencia a moverse, o estar como muy en el aire, el jengibre, ahí debería de cocinarlo, no tomarlo en crudo, y ver cuánta cantidad le conviene, porque cuando cocinas una especia, te crea un efecto en el organismo, pero cuando pones el juego de jengibre en crudo, te crea otro, eso por ejemplo, yo lo he aprendido de la yorveda, entonces pues hay que mirar un poco, qué es lo que, cuál es la, cuál es la, el objetivo de ponerle jengibre a los platos, pues entonces perfecto, perfecto, hay un buen guiso de legumbres, con un chorrito de jengibre, sí, luego también hay que mirar, porque el jengibre a veces, cuando hay menstruaciones, es un poco fuerte, igual los días antes sí, pero yo he visto casos de menstruación, que se cortaban con el jengibre, cuando la persona es muy sensible, otras no, es también observar, pero si el jengibre calienta, moviliza, la marcha, un buen guiso de legumbres con jengibre, pues te revitaliza, te anima, y te hace sentir, y dices, ahora sí, voy a ir para adelante, ¿no? después, hay alguna pregunta más, también es, claro, cuando hay exceso de calor, y de actividad, es importante también, compensar todo esto con el ejercicio, cuando llega, cuando nos hacemos más mayores, en vez de parar, deberíamos de seguir, de manera aún más constante, por motivos estructurales, y fisiológicos, es decir, que una persona que mueve, por ejemplo, una práctica de yoga regular, te hace mover todas las articulaciones, te las flexibiliza, te las oxigena, a nivel orgánico, si es una práctica de yoga profunda, es decir, es una práctica, por ejemplo, cuando hay síntomas de calor, una práctica de yoga muy movida, y muy dinámica, no apaña, aunque relaje más, y te canse más, lo mejor sería un ejercicio sostenido, pero también, consecuencias, que esto, por ejemplo, el yoga yengar, lo tiene todo súper controlado, hay secuencias que te enfrian, y hay secuencias que te calientan, y hay posturas lunares, que son, que te enfrían, y hay otras solares, entonces, un profesor o profesora de yoga, ya sabe todo cómo ponerlo bien, parece que no, tú llegas a clase, ya lo tienes todo preparado, pero está todo como muy estudiado, ¿no? ¿Y el astanga yoga? El astanga yoga es mucho más dinámico, entonces, cuando hay mucha tensión en el organismo, te relaja a nivel muscular, pero a nivel orgánico, habría que ver hasta dónde te relaja, porque realmente, el impacto profundo, y eso, mira, lo estaba leyendo yo ayer, por la noche de un profesor, uno de mis profesores, FAEC, decía que, el impacto orgánico en el yoga, llega a partir de los tres minutos, de mantener la postura, un impacto profundo, y real, tres minutos, entonces, cuando hay una, cuando hay una, cuando las secuencias son como muy dinámicas, te aportan una parte, la de movilizar, la de desentumecer, la de activar el metabolismo, por ejemplo, pero siempre, siempre, esto se tiene que hacer, o se debería de hacer, desde un relax de los órganos, un relax de la garganta, un relax de las mandíbulas, un relax de los ojos, de movilizar, sin crear esa tensión así, fuerte, y yo no soy partidaria de un sistema o de otro, sino también de cómo se aborda la práctica, porque en cualquier sistema, se puede abordar una práctica, no sé, con tensión, o con la pasividad, o manteniendo las posturas más, y luego también evidentemente, pues no es que haya que hacerlo todo siempre tres minutos, pero eso es lo que leía yo ayer, que hay un impacto más profundo a partir de tres minutos, entonces cuando vas combinando, y en tus clases regulares de yoga, hay una combinación de movimientos más dinámicos, con posturas más de recuperación, y con una observación más sostenida en la postura ahí, entonces estás nutriendo todas las partes de tu, de tu ser como yoga, lo mismo que en una alimentación cuando hay variedad, en una alimentación macrobiótica que vas a comer, arroz integral, verduras y arras todos los días, porque ahí estás creando toda la misma energía, y lo vas a cocinar todo igual todos los días, porque aunque sea aconsejable una determinada manera de cocinar más frecuente durante una etapa de la vida para regular eso y con estos platos, después también puedes meter otros platos, que también te ayudan, y a ver si me explico, puedes, pues no sé, para regular una condición, por ejemplo, de tensión en el hígado, de calor, de todo esto, puedes comer cebada tres veces a la semana con verduras al vapor, pero tienes que comer eso toda la vida, siempre no, pues también puedes comer un plato de pasta, o puedes comer, no sé, mijo, o puedes comer, salir y, y comerte un pescadito con, con unas verduritas, ahora, ¿te vas a comer un asado a la barbacoa? No, eso es lo que vas a evitar, o vas a comer comida muy reisada con mucho picante, que te da mucho fuego, no, eso es lo que tienes que evitar, pero dentro de lo que tienes que evitar luego hay una amplia variedad que tú puedes, a la que tú te puedes acoger, pues comer, igual con la alimentación que con el yoga. Entonces, bueno, pues aquí, con lo contrario, cuando la mujer tiene déficit de ya, y síntomas más de frío, es decir, más de acumulación, dolores articulares, menos vitalidad sexual, o falta total de líbido, que también puede pasar, la alimentación tiene que ser lo contrario, pues más calentita, más, más de chuchú, etcétera, más nutritiva, ¿no? Y luego, pues ahí, sí que, cuando el menta, no se lentece, lo que hay que hacer es, crear una vida más activa, crear una vida más activa, porque no quedarte todo el día, sino pues caminar más, salir más, ejercitarte más, para contrarrestar. Luego también, si hay mucho frío, ahí se puede utilizar más jengibre, incluso, se puede utilizar en forma de compresas de jengibre, en los riñones, que va súper bien para calentarlos, y para... ¿con jengibre machacado, por ejemplo? Las compresas de jengibre se hacen, coges, hierve cinco litros, una olla, cinco litros de agua, o cuatro, coges una gasa, rayas jengibre, y cuando el agua hierve, la gasa, la... la... la escurres bien, la aireas, y miras que no esté muy calentito, y la aplicas en esta zona de aquí, arriba, encima de la piel, y luego pones otra toalla ahí, una persona se acuesta, y la otra se la pone, eso es un bálsamo, a mí me encanta quedar con mis amigas, para intercambiarnos con presas de jengibre, porque luego... ¡Oh, qué guay! ¡Qué gusto! Y luego te vas como con más vitalidad, pero también con calorcito interno, y también te ayuda a movilizar. ¿Cuánto jengibre, más o menos? ¿Cuánto jengibre? Un palmo. Es bastante. Ah, enorme, un montón. Sí, sí, porque es un saquito así, es decir, tiene que ser un saquito así, más o menos, de jengibre, porque eso infusiona, y después cuando el agua ya se ha enfriado, la puedes guardar, y en la ducha, con un cepillo, te haces friadas en el cuerpo. ¿Y entonces hierves el jengibre y lo pones a la... No, no lo hierves, lo pones a infusionar. ¿Te infusionas y lo pones en la compresa? Mirad, aquí, en estas tarjetas, en mi página web, ¿vale? En mi página web, arriba, en las tres rayitas, en el menú, hay una parte que pone remedios. Si tú picas ahí, te salen como un montón de viñetas, con un montón de artículos, que hay un montón de remedios, y están las compresas de jengibre, con dibujos, con el proceso, con toda la explicación, con las contraindicaciones, que también las hay. Por ejemplo, ovulación, menstruación, procesos cancerosos, no se deben de aplicar en la cabeza. Entonces, es... Leedlo ahí, porque está... Bueno, el problema de la articulación, a ver, cuando la gente, la persona mayor, mayor, tiene problemas en la lumbar, quitar, ponen esas compresas para dar salón. ¿De jengibre? Sí, si no tiene ninguna contraindicación. A ver, normalmente, los compresas de jengibre, en lumbar, es en la parte baja del vientre, cuando hay estreñimiento, también hay que estar todo como un colapsado, va bien. Y después hay otras partes y otros procesos en las que, pues mejor hacerlo si se sabe hacer bien. Por ejemplo, si pierdas en la vesícula, yo te voy a decir, con eso, hay que mirar. Pero en principio, así en los riñoncitos, si no está contraindicado, y en la parte baja del vientre para calentar y tal, no hay problema. En la cabeza no, eso nunca. Después, hay alimentos que son, están recomendados que nutren más por la energía de la riñón. Y de aquí, cuando hay síntomas de frío, los guisitos de azuqui, de judías, el trigo sarraceno, las sopas con pasta de sarraceno, las sopas de miso, los caldos con un poco de pescado y verduras y pasta, también nutren un montón, en profundidad. Luego, especias como la canela, que calientan, el jengibre también, es decir, hay especias que calientan y otras que enfrían. Y luego, también, pues eso, disminuir la sal. En la vitalidad sexual, más o menos, la alimentación también influye, yo creo que eso también es importante, porque la vitalidad sexual puede verse reducida según esté nuestra condición o constitución o elijamos un tipo de alimentación que no sea adecuado para nuestro momento y nuestra constitución. Por ejemplo, si estamos débiles, con síntomas más de frío, con síntomas más de estancamiento o metabolismo más lento y elegimos una alimentación vegana a base de productos de soja, de tofu, de ensaladas, ahí nos vamos a rematar. ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí? cosa que no pasará si hay síntomas de calor, hiperactividad, de densidad, de estar como demasiado saturada, pero pues estos cuerpos que son así grandotes, rojos, muy, muy, muy condensados, muy duros, muy, pues que han tomado mucho embutido, por ejemplo, que están así como muy colapsados, muy, muy densos, ¿no? Ahí sí que puedes hacer una alimentación vegetariana más tiempo. Si hay muchos sofocos, por ejemplo, puedes poner un poco de tofu, porque te va a enfriar, pero no al contrario. Cuando la proteína animal, ¿vale? Esto, dieta vegetariana con muchos crudos, te baja la vitalidad. Un plazo relativo a la constitución y condición de cada persona. Eso ya cada persona es un mundo. Pueden ser dos meses, pueden ser dos años. ¿Vale? La proteína animal favorece una mayor producción de secreciones sexuales. Quiere decir que la frecuencia de relaciones sexuales que va a necesitar una persona que come mucha proteína animal o ha comido y viene de ahí, va a ser mayor que una persona que come más vegetal. En los monasterios, ¿qué se da? ¿Se da bistec? No. Se da una alimentación vegana y a base de... muy sencillita, incluso que enfría el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ahí se practica, o se suele practicar, la manía, el celibato, para utilizar la energía sexual en otro tipo de crecimiento. Porque la energía sexual es nuestra energía creativa. Entonces, la podemos incrementar y trabajar con... relacionándonos, ¿no? Teniendo relaciones sexuales, pero también la podemos canalizar de otras maneras. Eso ya es una cuestión muy particular. Muy particular. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Después, alimentos que pueden crear problemas sexuales o en la salud o en los órganos reproductores. Eso ya, tanto en mujeres como en hombres, el azúcar, un montón. ¿Por qué? Pues porque para tener una relación sexual sin problemas de impotencia frígida, necesitas tanto estar contraída como expandida. Es decir, necesitas tanto poder crear tensión y actividad como también poder entregarte y relajarte. Y liberarte también, ¿no? Entonces, si tomas mucha proteína animal, la gente, pues hay gente que se queda, que está situada tensa, que no suelta, ¿no? Que no suelta nada. O personas que no llegan, que no tienen esa vitalidad, no se encienden, no están más aquí. ¿Vale? Entonces, pues el azúcar, las drogas, medicación, todo eso crea una energía que es más expansiva. Que no... ¿Vale? No se queda más en este plano de aquí que en este plano de aquí. En este plano de aquí hay más alimentos, son alimentos, pues por ejemplo, más raíces, más alimentos de tierra. Alimentos que calientan, que mantienen el fuego interno en los órganos. Los productos lácteos crean mucha mucosidad y estancamiento en nuestros sistemas, tanto en los pulmones como también en la zona de ovarios, próstata, útero, etcétera. Y ahí es cuando se forman, no se pueden llegar a formar masas quísticas u otros problemas. Claro, evidentemente, tras todo problema físico, también hay un plano emocional que hay que cuidar y hay que tratar. Es decir, que no todo viene al 100% de la alimentación. A veces la persona se cuida y come muy bien y también puede generar problemas por otro tipo de causas emocionales, ¿no? O lo contrario, también igual hay personas que no se cuidan de la alimentación, pero se cuidan de otro aspecto y no. Es relativo, pero es un conjunto. Entonces, después, los productos lácteos, esto. Son los que más azúcar, lácteos, procesados, drogas, son los que más problemas sexuales crean. Por ejemplo, la macrobiótica, ni nos ponen a zarzar nada, pero simplemente por explicar un poco esa perspectiva que yo comentaba antes de la macro, creo que es que se puede adaptar a cualquier momento, circunstancia, persona, no es prohibitiva, no es restrictiva, a menos que tenga que restringir algo específico durante un momento determinado para evolucionar la condición. Por ejemplo, tengo que estar en un momento determinado de mi vida sin comer todo. Y ya para terminar, pues es una especial opción a... o tengo que estar en un momento determinado de mi vida sin tomar proteína, animal, de los alimentos procesados, de los alimentos cocajetados, de los alimentos pseudoalimentos, la macrobiótica es una manera para no comerles, es decir, del incluye todo lo que pueblan los pasillos de los supermercados que ya se han subido al carro, pero también de las tiendas modernas, de los supermercados ecológicos que entran, y hay neveras y neveras de hamburguesas, de... en fin, de todo tipo de alimentos que son procesados, veganos. Esto no lleva a ningún sitio. Igual que lo que comentaba al principio de hacer una hamburguesa con bacterias y con levaduras y fermentadas, no. Hazte una hamburguesa con cereal integral, con legumbre, hazte una hamburguesa con pescado o comete una hamburguesa normal, pero comete comida íntegra, integral, de la tierra. El gran mal va a ser siempre, yo creo, el que nos estén quitando el alimento de la tierra, es decir, cada vez, pues privándonos de cultivos, cada vez hay menos superficies cultivadas y el privarnos de alimentos que vienen de la tierra 100%, que es realmente los que asimilan nuestro cuerpo, porque cuando comemos alimentos procesados, el cuerpo no los termina de reconocer, entonces ahí empieza a extraer minerales para poder metabolizarlos, se satura con ellos y crea problemas digestivos, que es lo que pasa que hay un montón de personas ahora que son intolerantes al gluten, pero todo eso viene por el sobreconsumo de trigo blanco y de la semilla de trigo que ha sido manipulada genéticamente para hacerla más panificable, que de, no sé, siete moléculas ahora está en 14, pues esto es manipulación, entonces no. Si comes un cereal, que sea un cereal sin manipular e integral con todas sus partes, con el núcleo, pero también con la proteína, con la vitamina, con el germen, porque si no después se come de manera procesada y se recurre, y ya cierro con lo que he empezado, se tiene que recurrir a la suplementación, pero la suplementación no tiene una energía vital potente, la suplementación simplemente es una ayuda para estar mejor cuando se hace una alimentación equilibrada, variada, con productos 100% sin procesar de la tierra integrales, ya hablo en general, y entonces si hay, se necesita suplementación, se toma, pero vivir a base de suplementos o de batidos de proteína o de, pues no, en un principio te da, parece, hay gente que confundimos la energía, la energía de impulso o las, las ganas de hacer más cosas con la energía vital real, por ejemplo, es que comer carne me da mucha más energía, te da más impulso, vas a ir más rápido, vas a correr más, vas a poder hacer las cosas de una manera más fuerte, pero eso es una energía de velocidad, de velocista, también, puedes adquirir una energía de fondo, entonces cada persona es como es, y se siente mejor de una manera que de otra, pero hay muchos tipos de energía. que de otra manera es una alimentación basada en las plantas, no comienes proteína animal, pero, ¿eres deportista y necesitas mucha proteína para que tu cuerpo alquil seque, crees el postura, recubrir a la cantidad de proteína ¿cómo lo veis? no, yo creo que una alimentación a base de plantas para deportistas, hay muchos deportistas veganos que tienen y no recurren a esos suplementos, ahora, evidentemente, no vas a tener un cuerpo con una masa muscular muy abultada, pero puedes tener un cuerpo fibroso, ágil, un cuerpo que responde muy bien a los entrenamientos y teniendo una alimentación basada 100% en plantas, ahora, igual estarás más delgada o más delgado de lo que de otras personas, ¿no? pero lo que importa es el rendimiento y luego los entrenamientos que eso te dé, pero, bueno, ahí lo puedes conseguir también, mira, los luchadores de sumo ¿qué toman? Que son moles, ¿vale? toman un plato que se llama Nave y el plato de este Nave es un plato que tiene cereal integral y luego tiene dos tipos de proteína diferente y luego tiene así como diferentes tipos de verdura y algo de sésamo y tal y es como una y en la base es un caldo que es con miso y con y esto es lo que les pone así súper y luego se van a dormir a siesta ¿no? pero, claro, hay hay maneras de comer guisos muchos guisos la comida de cuchara la gente del campo así más fuerte y tal que el que que come la comida más tradicional que es yo que veo en una zona así son paellas con legumbre y un poco de proteína arroces caldosos pucheros todo eso lo puedes trasladar a vegano y a ponerle por ejemplo puedes combinar garbanzos con seitan o si no tienes problemas de frío garbanzos con cacos de tofu entonces eso te da más proteína cuidar el aporte de proteína en el desayuno en la comida en la cena y luego en la meriéndita pues si quieres un hummus adicional que hay muchas maneras de cuidar el cuerpo y siendo vegano y de hecho bueno pues yo conozco gente vegana que tiene una energía preciosa y súper vital y come súper sencillo y no paran en todo el día no paran y llevan años cosa que totalmente fácil te quiero hacer una pregunta ¿cómo se sabe si el tofu es bueno? para ti porque últimamente se ve por tu aporte hasta el supermercado si el tofu es un alimento que viene de la soja y es un procesado que el tofu la soja blanca enfría el tofu ya es un alimento que enfría y estaca el metabolismo estoy fría tengo el metabolismo estancado ¿cómo estoy de vitalidad? tengo problemas también hormonales en los cuales la soja por ejemplo está contraindicada como hipotiroidismo o hay algún tipo de medicación creo que voy a tener que parar ya es que no me quiero comer el tiempo de la otra persona no me menciono nada eso es simplemente ver las cualidades ahí en mi página web también hay una yo estoy en castellano estoy a 10 minutos de la guía de la guía sí la guía coge la tarjeta y doy cursos doy consultas trabajo online y bueno como queráis es decir que online es que claro por lo que lo que pasa me voy a quitar la grabatoria gracias Gracias. 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 Gracias.